buenas gente aquí en un vídeo más vamos a darle con toda la astrobot este ya vamos con el jefe vamos con el jefe de esta zona a ver qué tal es era un camaleón no creo el jefe bueno la galaxia era un camaleón por lo cual el jefe tiene que serlo vamos a ver qué otro porque así ha sido pues en todos los niveles por lo regular son niveles cortos y muy entretenido la verdad poderes me va a dar poderes de serios o de detener el tiempo genial pues iniciamos deteniendo los ping y ping y ping y las hojas pues no me quedaron muy cómodas pero ahí vamos ahhh wey ok y ah y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me echa león ¿Y ahí qué la hacemos? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Puede pensar que sí ¡Vale a si! ¡Vale a Novacó! Ya no tenemos vida Interesante 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que sea la última porque no tengo vida, dime que sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo baila? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, interesante el nivel. El camaleón no estaba fácil, tenía ahí su grave dificultad. Un nuevo level. Vale, en ese nivel vamos a encontrar una pieza, una pieza de la nave. Y pues nada, hemos derrotado al jefe Mechaleón y completado su nivel al 100%. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. No olvides suscribirte y dejar tu like. Es totalmente gratis. Activa la campanita. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.